La herramienta codificadora permite configurar la dirección de los dispositivos sin ninguna otra herramienta. La duración de la batería del codificador permite miles y miles de direcciones. El codificador tiene características adicionales que permiten probar dispositivos incluso antes de conectar la central. En el interior de su caja encontrarás los siguientes accesorios. El programador JBE-AT1 que incluye la base JBE-2160 para programar o leer direcciones de detectores o sirenas. También encontrarás un tramo de cable con terminal tipo uña, un tramo de cable para la programación de dispositivos de campo, pulsadores y módulos y un manual de funcionamiento. Al poner en marcha el programador nos aparecerán cinco opciones en el menú. La posición 1 la usaremos para asignar una dirección al dispositivo. La posición 2 la usaremos para leer qué dirección tiene el dispositivo. La posición 3 se utilizará para realizar un diagnóstico de los dispositivos. Más adelante os explicaremos las diferentes funciones. La posición 4 la utilizaremos para ajustar los tiempos de autoapagado del programador y la retroiluminación. Y la posición 5 la utilizaremos para cambiar el idioma. En esta imagen podemos ver una representación de dispositivos en lazo para poder realizar un diagnóstico previo a la conexión a la central. Pondremos en marcha el programador e iremos a la posición número 3, test de dispositivos. Utilizaremos el conector tipo cocodrilo para conectar una de las dos puntas del lazo al programador. En ese momento estaremos enviando tensión al lazo. Al pulsar la posición 1 del menú nos mostrará un resumen del número y tipo de dispositivos encontrados en el lazo. En la posición 2 del menú podemos activar y desactivar las salidas, tanto de módulos como de sirenas. También nos permitirá activar los LEDs de los dispositivos, tanto pulsadores como detectores. En la posición 3 del menú se nos permitirá saber el estado de un dispositivo individualmente. Activar o desactivar el LED mediante las flechas, arriba y abajo. Estar elanciejo del TV, en el acceso a la sivenas, también nos verificarán la Pinar el color del día, cada uno de los может obergar. ¡Muy bien! ¡Francólico de teléfono! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!